Salsa Salsa, coño Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una pérdida Tener que llevar Este corazón borracho Y sufrir los depresios Y el bochorno que da la bebida Total, ¿para qué? Si nunca olvidaré su nombre Ya suele comprender Lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una pérdida Tanto la adoré Por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar a esa pérdida Maldito licor Que está acabando con mi vida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto señor No aguanto más esta agonía Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a esa pérdida Para olvidar a una pérdida Para olvidar a una pérdida Maldito licor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya llegó la tumba, ya llegó... Ya llegó la tumba, ya llegó... Ya llegó la tumba... 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 La tumba... Me voy a gozar, en África, bajo todo luz, oye, me voy, que navidad, me voy a gozar, tumba, 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 pero mira, pero mira, tumba. Estás escuchando al símbolo. Estás escuchando al símbolo. Se siente que viene de frente la paquera mambo, diciendo, oye, pidiendo y cantando está, que le toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo, grita sus pregones, ay, qué rico canto. Y ya veo, que está ya la gente, con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera con el mambo, muy sabroso y quieto pa' bailar, para gozar. Y ya veo, que está ya la gente, con la fiera mambo. Y ya veo, que está ya la gente. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Ay, mira, yo quiero que bailes este mambo, que está bueno y rico, ya que canto. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Este es el mambo de esta fiera, este es el mambo de esta pantera. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera, como si fueses una fiera. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Ay, que está sabroso este canto, mira, rico y qué bueno suena. Echa bailar. Música 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 Mambo, que rico mambo, mambo. Así se contone a esa fiera, mira, mami, cómo mueve su cadera. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Y aquí va de nuevo el mambo, mira, que rico y qué sabroso que es la panco. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Yo quiero gozar contigo, mami, mira, yo quiero bailar hasta cantar. Mambo, que rico mambo, mambo, ay, mambo. Y aquí se acaba ya este mambo, mira, que qué bueno estuvo el canto. Mambo, que rico mambo, ay, mambo. Mambo, que rico mambo, ay, mambo. Mambo, que rico mambo. Tú que decías que ya no servía, oye, tú que decías que ya no salía. Ahora, mi amigo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, hoy ya no puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Viene, viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao A ver en paso que está callao como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene, dice maero que está socao porque viene tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Música Ay, tocame Richie, tocame ya como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene, dice maero que está socao, pero viene tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Estás escuchando a El Símbolo Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Viene Richie, viene mirado como bestial, tocando un pao Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Reina Richie Rey, le viene a tocar A la razón de los cuerpos, muero, no más Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Ese playa cuando él viene a gozar Vamos tocando como un bestial A los que están grandes se vienen a bailar Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Eh mamá, eh mamá! La ruta me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momento Mientras canto guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Azúcar! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Gracias! 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 Quedó acabando con todo con barrio, puntos y esquinas con lo que sea ilegal También viene inmigración para darle y complentar Dicen que hay muchos mojados que hay que poner a secar Se meten por donde tierra quieren la ciudad limpiar Cuidate que no te agarre la garra de un federal Se meten por donde quiera quieren la ciudad limpiar Cuidate que no te agarre la garra de un federal Que se cuiden los rumberos caballeros que llegó la federal Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Y vienen tumbando puertas con licencia pa' matar Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Que se cuiden los rumberos caballeros que si no lo matan cita La garra de un federal Los rumberos que llegó la federal A Juanito Alimeña y a Pano Navarra Por estar privando en vivo los techos la federal Los rumberos que llegó la federal Ahora se están lamentando No hay plata para pagar Oye Raulín Cuidate que no te agarre la garra de un federal Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Y si te manda corriendo Y si te manda corriendo Ahí te van a extraditar Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Si no tienes residencia ni pasaporte Tú no puedes aquí viajar Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Cuidate que no te están pelando Que están observando y te van a agarrar Que se cuiden los rumberos que llegó la federal Tírate por la ventana y flochea el material Un saludo cariñoso desde afuera A mis panes voy a llamar Afuera Tú adentro Raulín Vamos Los azulejos de Torunco Te cuiden los rumberos que te están buscando Cuidate tú de la yerba mansa Que con la yerba te pueden agarrar Pero cuídate Que te están buscando la ley Cuídate que te están pelando Cuídate que te están mirando Pero cuídate Que te están buscando la ley También se cuelan los monos Cuando hablan el celular Cuídate Y bajo la nueva ley Todo el mundo tiene que estar legal Vamos Sí, sí Estoy enamorado de una mujer De una mujer de la vida Yo era muy joven, yo era un bebé Del mundo nada sabía La conocí en cabaret Estaba de bailarina Y yo inocente me enamoré De aquella mala perdida Cuando a un lugar la quise llevar Me dijo que era muy cara Que yo también tenía que pagar Lo que otros hombres pagaban Vendí mi alma y hasta robé Tan solo por abrazarla Pero jamás jamás lo logré Porque no hacía regada Pero la vida da vueltas El tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta Pidiendo que la ayudara Yo no empecé a un padre Lo que era Ya tiene la piel agrada En su mirada hay tristeza Y en la sonrisa una lágrima Pero sigue en la brecha Como un soldado en batalla Pues todo tiene su presión A las tres de la mañana Y caiga en la paola niegue Haga frío de esta plaza Espera siempre dispuesta Cada noche y madrugada Por eso ha venido a verme Por eso estuvo en mi casa Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Para decirme que ahora Ay que ahora se la jugaba Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Pero es que son otros tiempos De ti ya no quiero nada Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada Es que no tiene la cobrenza Como la belleza Que a mi tanto me gustaba Para decirme que ahora Si puede hacerme rebada ¿Por qué no tiene la cabra? Realiza para decirme que ahora Yania Só de belleza En la g samo Yania Porque no tiene aquella Para decirme que ahora Tu Que besl Y ¿Pif organizations Para decirme que ahora sí puede hacerme rebala Ya no es la sombra de lo que eras, te ves bastante en tu nada Para decirme que ahora sí puede hacerme rebala Y ahora vienes a coger mi puerta pidiendo que te ayudara Para decirme que ahora sí puede hacerme rebala Es que ya todo se ha terminado, la puerta se te ha cerrado Para decirme que ahora sí puede hacerme rebala Muchacha, y ahora de gratis te quiero ¡Salsa, coño! ¡Abra un paso, cojoño! ¡Llegó el lo indetenible, el símbolo! Mi corazón desangra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú erras Se los me das cuando pasas así De manos con otro eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad ¡Qué pena me da! No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz ¡Sigue tu camino y déjame en paz! Sigue tu camino y no me trate en paz Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trate en paz Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate en paz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate en paz Que tú no me quieres de este día Sigue tu camino y no me trate en paz Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trate en paz Pero que no, que no, que no me trate en paz Sigue tu camino y no me trate en paz Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no meterte más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no meterte más Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no meterte más Vete y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no meterte más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no meterte más Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá Sigue tu camino y no meterte más Pero que sigue, sigue, sigue Tú eres la rueda, yo soy el camino Átate encima de mí, dando vueltas Tú rodarás porque ese es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Y se paraste, pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida Es terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida De aquí y allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero contigo quedé destrozado Pero hoy, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero hoy, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero hoy, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Vestas que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que así quedaba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino, pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo, oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Salsa Va cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los grillos en concierto Mientras creces sobre mí y la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar Caminando hasta tu hogar Esperanzando De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar La una nota en que me dices que no estás y no estás La noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas cariño Saco lápiz y papel de mi bolsillo Pero el lápiz va fallando, qué fastidio Y al dejar el mensaje bajo tu puerta Que sorpresa me llevé Estaba bien Ya, 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 ya está más No va de cama Sobre sus piernas Besándolo extasiada Al mirarme yo te nos deshonrojada No pudimos decirnos que amas nada Solo tuve que callar y darme vuelta De destrozarlo y tamaleante hasta la puerta Y alma sangrante rota su ilusión Yo herido por el filo de la traición Y allá estabas en ropa de cama Sobre sus piernas besándolo extasiada Al mirarme yo te noté sonrojada No pudimos decirnos que amas nada Y allá estabas en ropa de cama Sobre sus piernas besándolo extasiada Al mirarme yo te noté sonrojada No pudimos decirnos que amas nada Yo que te leo a todo mi amor Y tú me traicionaste Traiciono y mi corazón sigue llorando por su amor Que sorpresa me llevé cuando te vi entre sus brazos Me traiciono y mi corazón sigue llorando por su amor Ahora sin ti yo soy feliz y tengo un nuevo amor Me traiciono y mi corazón sigue llorando por su amor Que me sabe comprender Que me sabe querer y valorar Ya no te quiero más Porque me perdiste más que yo Ay que yo tengo un nuevo amor Porque me perdiste más que yo Que me quiere, que me quiere, que me sabe comprender Porque me perdiste más que yo Tú lo perdiste todo, todo muerto Porque me perdiste más que yo Porque tú vives de mentiras Porque me perdiste más que yo Ahora sufres por tu tracción Porque me perdiste más que yo Síguelo Aquella noche un vagabundo Vagabundo Cambió tu risa en amarga Y sin permiso entro en tu mundo Para robarte la misura Y desde entonces me condeno A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón De tu amor, de tu amor Un mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber, que al saber De tu desprecio siento miedo Que, que, que nunca, nunca Me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me bañas Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Música Y quien te hace llorar Es quien te ama Yo te quiero tanto Vida mía Mi corazón a ti te llama Es quien te hace llorar Es quien te ama Pero que vida Yo espero que me puedas perdonar Por robarme tu terriba Es quien te hace llorar Es quien te ama Sé que te atormenta Tanto recuerdo De aquella noche en la playa Es quien te hace llorar Es quien te ama Yo, que, yo, que, yo, que, yo Te necesito Sin ti yo pierdo la calma Es quien te hace llorar Es quien te ama Música Música Y aquí en mi soledad Te sueño Y por las noches Yo te invento De tu castigo Soy el dueño Porque tu odio Es lo que encuentro Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vayas Que aunque te duela Que aunque te duela más Aprende de esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te hace llorar Es quien te hace llorar Si no te conforma Si no te conforma Si no te conforma Mi forma de vida Mi forma de vida Si no te conforma Mi modo de sol Yo no te conforme Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo O me quedo Ahora soy un jugador Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleza Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence O me voy o no sé Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Solo sabes tú, solo tú O me voy o me quedo O no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí, mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú O me voy o me quedo O no soy un adorno Que yo no soy un adorno para ti Tampoco soy un maniquí O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Aquí está la puerta Aquí, mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Y aunque no puedo negar Que mi amor Por ti crecer Pues yo soy de la calle Y algún día no regreses Porque soy de la calle No te puedo querer Y desde el principio Yo te fui sincero Yo te dije que era Porque soy de la calle No te puedo querer Ahora tú vienes a mí Persiguiendo lo que no puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Pero tú voy o me quedo Yo te puedo querer Porque soy de la calle, no me puedo creer Si como yo soy callero, no me puedo creer Y como soy de la calle, quererme no puedo No te puedo creer Pero que digan lo que digan, yo fui el primero No te puedo creer Es muy grande mi sufrimiento No te puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo creer Pero mi dulce amor, no pienses en mí No te puedo creer Soy de la calle y no voy a cambiar No te puedo creer Porque soy de la calle No te puedo creer Aunque te quiero y no quiero dejarte Tendré que olvidarme Porque soy de la calle No te puedo creer Quisiera jurarte que volveré Pero no sé si regresé Porque soy de la calle No te puedo creer Si no comprendes mi forma de ser Lo siento por ti mujer Porque soy de la calle No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¿Quién dijo miedo señores? ¿Quién temía murmuraciones? Bien no lo veo Muy mal lo veo En este mundo gigante El que no echa pa'lante Atrás quedará Por siempre atrás quedará Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Si no es bravo o es artista No goza mujer bonita Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Y si se duerme un momento No dan por muerto No muestres miedo a tu adversario Que te come el jugo Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mía Yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía Yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera Música ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Como Zapata, Bolívar y Martín Voy pa'lante, voy sin miedo ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Si la escuela de la vida me ha dado el consejo verdadero ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Ah, papá, soy incrédulo, óigame, que vengo botando huevo ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Que con la clave y el ritmo en mi corazón, que yo le canto al mundo entero ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Música ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Con paciencia y maña la culebra se tragó Su baito distinto entero ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Mi gente ponga en su mente a trabajar No se le cae el cerebro al suelo ¿Quién dijo que no jamás será buen guerrero? Música Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía, yo se la doy a quien yo quiera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mía, yo se la doy a quien yo quiera ¿Quién dijo que el papá será buen terreno? Canto, escribo y bailo en tiempo Y en lo mío yo me la muero ¿Quién dijo que el papá será buen terreno? No le tengo miedo al culto, si muero en la raya muero ¿Quién dijo que el papá será buen terreno? En Villalba, Puerto Rico, yo nací, soy jíbaro y no lo niego ¿Quién dijo que el papá será buen terreno? Yo soy como el buen sereno, de día sueño y de noche me lo mucho ¡Ay Humberto! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Vaya Saúl! ¡A repartir pagos! Amar será buen terreno Amar será buen terreno Amar será buen terreno Amar será buen terreno Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mío y yo se la doy a quien yo viera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mío y yo se la doy a quien yo viera Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera Esta vida es mío y yo lo vivo a mi manera Amar será buen terreno Amar será buen terreno Este buen bombero apaga juego Amar será buen terreno Si a la calle le tiene miedo Amar será buen terreno Popsiador o bolitero o pelotero Amar será buen terreno El chofer bueno o bodeguero Amar será buen terreno Berrandero y mujeriego Amar será buen terreno Un Durán, un Ángel Cordero Amar será buen terreno Alcalde o gobernador bueno Amar será buen terreno El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo techos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo carajo